He estado bien He estado bien Te voy a ver pasar Sin pararte o decirte Cómo estás Cuántas veces Me voy a imaginar Que te digo Hoy te quiero un poco más Hoy te marqué No te encontré Y te extrañé Quiero saber Qué vas a hacer Te quiero ver Me pregunto cuántas veces Te voy a ver pasar Sin pararte o decirte Cómo estás Cuántas veces Me voy a imaginar Que te digo Hoy te quiero un poco más Y me pregunto cuántas veces Te voy a ver pasar Te voy a ver pasar Sin pararte o decirte Cómo estás Cuántas veces Me voy a imaginar Que te digo Que te digo Hoy te quiero un poco más Que te digo Hoy te quiero un poco más Gracias.